Este es el video de Kirby, ahora que hoy vamos a probar tablas y ya sabemos que vamos a probar A ver, vamos a ver que voy a probar A ver, vamos a probar A ver, vamos a probar A ver, vamos a probar Vamos a probar Vamos chicos Wow 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 Boom 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 Chicos, tengo una idea Ay, joder, me cierro Ay, no Ok, chicos, ya sé que vamos a empezar con los primeros así Ok, primero es el este Vamos Espera, vamos a caer ¿Por qué? Ay, ya entiendo Vamos Vamos Boom No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No voy a poner rojo porque ya hicimos el rojo. Wow, wow, wow. Nunca he hecho el amarillo. No sabía que el amarillo no es tan tan épico. No, 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 no está tan bueno. Ya, ya casi terminamos. No, no está tan bueno. No, 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 no. eh ¡Voy! 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 ¡Ah! ¡Ya casi! ¡El mon estuvo muy épico, chicos! ¡El mon estuvo muy épico! Wow Ok, no vamos a probar el rojo porque ya lo hicimos y ya está Wow 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 Bueno yo Está muy, muy, muy en mi carro, pero no podemos todo lo que... ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Uy A ver A ver Ok No chicos, este es un lugar secreto Sonia mira mi cara A ver A ver A ver Lo que sigue es este No 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 me esperaba eso yo pensé que nos iba a hacer todo me salí del juego me lo voy a traer otra vez vamos chico aquí está vamos por el rosa espero que en el rosa ya no me caiga esto se quiere vamos a intentar otra vez el rosa porque no salió bien, verdad chicos vamos vamos yo creo que nos vamos a caer ya nos fuimos para atrás el rosa está un poco mal hecho el rosa está un poco mal hecho no creo que es chico no se ha caer en el rosa está un poco mal hecho no se ha caer en el rosa está un poco mal hecho vamos 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 el verde pero esto no es verde esto es morado miren pero por qué es así wow es morado con verde creo que si creo que si ah boom yo creo oh vamos a ver si en este si lo pudimos ahora sigue este naranja bueno acabemos vamos a acabar el video ok eso es demasiado rápido boom por lo menos no nos creemos no 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 pero por qué canto ay qué pasó es el vero que no logramos no logramos no logramos wow 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 ahora yo soy la bola este es el último chicos wow 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 Nos vamos a despedir en el día de hoy Les digo Donde nos vamos a Despedir Acá Voy a despedir acá Adiós Chiquillos